Muy buenos días a todos los seguidores en nuestras redes y en nuestro sitio web de Ahora Noticias. Es un gusto tener en este espacio denominado la entrevista al coronel Rolando Fernández Medina, ex comandante departamental de la policía de Santa Cruz, con 32 años de servicio. Hoy el coronel Fernández se convierte en una palabra autorizada en temas de seguridad ciudadana y por eso es que en esta ocasión lo hemos invitado al coronel para que comparta con nosotros el análisis un poco de todo esto que está sucediendo en materia de las denuncias y las investigaciones de narcotráfico que han generado bastante bulla y bastante conmoción no solamente en nuestro país sino también a nivel internacional por este esta intervención que ha tenido la DEA sobre todo con los últimos casos. Bienvenido coronel Rolando Fernández, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes muy gentiles por el espacio, la cobertura y un saludo a su gran audiencia. Bien coronel, nos interesa conocer su opinión sobre los casos de narcotráfico en los que se han vinculado recientemente y no tan recientemente a ex jefes de la policía prácticamente del año dos mil once que se registra eh las denuncias contra el general René Sanabria, luego viene Oscar Nina, recientemente eh o más rojas y eh el que ya conocemos todos también en este momento que es parte de la coyuntura el mayor Maximiliano Dávila. Eh ¿Cuál es su su evaluación al respecto, su criterio, coronel? Son este situaciones muy complejas y complicadas, ¿no? Que tienen muchos aristas, ¿no? Eh desgraciadamente la institución policial está siendo desprestigiada y también el país por supuesto debido a estas irregulares posiciones que han tomado estos ex jefes de la Policía Nacional que habiendo ocupado cargos de mucha importancia, como es la lucha contra el narcotráfico, bueno, velaron más por intereses particulares que por los intereses de la sociedad. El caso de Sanabria, por ejemplo, eh lo conocía Sanabria, me parecía una persona muy correcta, pero resulta que había sido de apariencia. Sobre el general Dina también quedé sorprendido porque yo los conozco, no son promociones, muchos menores a las mías. También fue una ingrata sorpresa, una buena persona, pero también se demostró que tenía algunos vínculos por ahí con algún cártel mexicano. En estos últimos tiempos vemos que aparece un mayor roja, que también lo conocí, un tipo de muy bajo perfil, un tanto poco amigable, no le conocía esta faceta tan interesante de que había estado tremendamente comprometido con cárteles mayores de la droga que se mueve en esta parte del continente, entre Bolivia, México, con droga que se va a Estados Unidos. También aparece ahora otro personaje que no deja de tener tanta o más importancia que los anteriores. El coronel David fue el último jefe de la lucha contra el narcotráfico en el gobierno del señor Morales. Entonces, este señor está acusado por la justicia norteamericana, por un tribunal de Nueva York, por narcotráfico, por haber traficado y enviado unas cantidades mayores, enormes, de droga a este estado de Norteamérica. Esto también como parte, digamos, de una estructura que estaría comandada, este es el informe al menos que sigue la DEA, por techo de paja, ahí también aparece el mayor roja, y otros tres ciudadanos bolivianos, unos tres hermanos, no recuerdo el nombre, que eran los que proporcionaban la droga para que éstas salgan a Estados Unidos. ¿Cómo hacía Dávila? Bueno, la DEA nos lo explica con mucha claridad, protección a aeropuertos, protección policial, para que la droga salga sin ningún problema fuera de nuestro país. Eso es lo que nos cuenta la DEA en sus informes, y ese es el informe en el cual se basta la justicia norteamericana para acusar a estos ciudadanos y pedir la extradición, que es lo que corresponde. Ahora, si creemos en lo que dice el gobierno, de que esta es una lucha frontal contra el narcotráfico, entonces no debía haber ningún obstáculo para que las autoridades de justicia del país, del Tribunal Supremo de Justicia, decurso a esta extradición. Pero vemos que han aparecido voces altisonantes en el sentido de que hay oposición para que esto se realice. ¿Qué podría argumentar el Estado boliviano para evitar la extradición? Que está bajo competencia de la justicia boliviana, que tiene cargos sobre legitimación de ganancias ilícitas. En dos palabras, porque estaría manejando unos dólares más, ¿no? Entonces no lo vinculan, al menos primariamente, con el narcotráfico. Entonces, esto nos hace ver de que, y nos deja en duda, de que habría voluntad política del gobierno para cumplir con los tratados internacionales de extradición que hay, no solamente con Estados Unidos. Ustedes recuerdan el caso de este señor Montenegro, que también estuvo en Palmazola bajo ciertos cargos, pero sin embargo, finalmente, este, se dio curso a la extradición, un poco tardía, pero ya lo, este sujeto, también acusado de narcotráfico, que dijo algo entre líneas contra Dávila, también está purgando una sanción en el Estado, en Brasil. O sea, este es el panorama en términos muy generales. Muy bien, muchas gracias. Coronel, ¿han habido antecedentes, por lo menos aquí en la región, en Latinoamérica o Sudamérica, de países que hayan ignorado los tratados internacionales o los tratados con Estados Unidos y hayan evitado precisamente el hecho de que esto, esto, estas personas acusadas de narcotráfico sean enviadas a Estados Unidos o a otros países, como el caso que usted mencionaba, del caso de Brasil? No conozco muchos casos de aquello, pero generalmente cuando hay tratados internacionales, como es el tratado de extradición, en este caso específico de Norteamérica, los gobiernos, a través de este documento internacional, se comprometen incluso a intercambiar gente que ya sea que es buscada por la justicia norteamericana o gente que es vinculada a problemas que han ocurrido en nuestro país. Es lo correcto, ¿no? Es lo que es lo que se llama, es lo que se dice, es lo que se llama reciprocidad. No es necesario que haya un tratado para que haya este tipo de extradición sin ser considerada formalmente, ¿no? Es simplemente reciprocidad. Yo te mando un detenido, ustedes me mandan también otro. O sea, es una cosa entre dos estados que tienen buenas relaciones aunque no tengan tratados de extradición. Ha sido muy problemático este asunto de los tratados de extradición. Ustedes recuerdan que en Colombia, por ejemplo, en la época de Cobar, hubieron miles y miles de atentados con muertes de gente inocente, incluso fuera de narcos, por este asunto. Los mexicanos, el mejor colombiano, se oponían al tratado de extradición en Norteamérica, que finalmente se construyó, pero que fue, este, causó mucho, muchas tragedias en Colombia en particular. Después, este, Bolivia tiene tratados internacionales con muchos países, particularmente con los de la región. En un caso, ya les citaba el ejemplo de Brasil, por ejemplo, donde el señor Montenegro, acusado también de narcotráfico, fue extraditado. Esperemos que ahora este tratado se respete y además siga el curso correspondiente. Eso nos demostraría que nuestro gobierno tiene plena voluntad para seguir peleando en esta guerra contra el narcotráfico que es tan difícil y que en la cual vemos que los resultados son muy, muy pobres todavía. El narcotráfico se mueve con mucha comodidad en este país. Se habla de gente extranjera en la zona de Itapare, emisarios que traen plata, compran conciencia, compran autoridades, compran sindicatos. Entonces no es necesario tener todo un cártel de gente armada. Basta con lo que se llamaría dentro de la jerga del narcotráfico, el logístico. El logístico o el químico también es el que purifica. El logístico es el que trae la plata. Basta dos o tres guardaespaldas y ya ellos hacen los negocios con la gente del lugar. Que desgraciadamente pues vemos que en nuestro país ya esto se está tornando como una cultura, una cultura del narcotráfico. Hay zonas donde la policía no puede ingresar o se ingresa, ha tenido bajas, ha tenido muchos contratiempos, emboscadas, policías muertos, policías heridos. Entonces hay situaciones muy complicadas en el país que no terminan de resolverse. Entonces el cuestionamiento sigue y va a seguir, me imagino, todavía por mucho tiempo. Pero ahora aparece esta sorpresa que es muy interesante en la presencia de la DEA. La DEA no solamente es un organismo internacional de inteligencia sobre la lucha contra el narcotráfico. También cumplía acá en nuestro país labores de control de conductas o inconductas mejor, de policía o gente vinculada al narcotráfico, ya sea política o sea de algún rubro en general. O sea, cualquier sospechoso era investigado y particularmente se tenía mucho cuidado con las, con los policías que manejaban estas tareas. Entonces, la salida de la DEA para muchos, y estoy entre ellos, para mí fue un gran error. Porque no tenemos la suficiente tecnología tan sofisticada que tiene ese organismo internacional para luchar contra este flagelo. Este es un flagelo planetario, este, que no tiene límite, transnacional. Entonces, la lucha tiene que ser uniendo todos los esfuerzos posibles, con todas las ayudas que puedan beneficiar al país en este, en esta guerra contra el narcotráfico. Coronel, entonces, en este nivel en el que nos encontramos ahorita, de toda esta red montada de narcotráfico, que incluso ha llegado a perforar a niveles policiales, a niveles judiciales, e incluso se sospecha que de niveles políticos, ¿es necesaria nuevamente la intervención de la DEA en nuestro país? ¿O la policía va a poder sola, o podría realizar este trabajo sola? Bueno, vamos a partir del caso que está en plena evolución, el caso Dávila. Dávila es solamente un engranaje, una pieza de esta estructura delincuencial que seguramente tiene muchos aristas, ¿no? Y esa información estoy seguro de que la DEA nos la va a proporcionar. Es muy difícil que una sola persona, por más que ocupe el cargo más alto en este, en este tipo de actividades, pueda realizar tantas labores de protección, de ayuda al narcotráfico. Eso a mí me queda en duda, aunque tenga a disposición todo el aparato policial de investigación. Tiene que haber algo más, algo más sobre este asunto, ¿no? Pero aquello seguramente lo vamos a saber en el curso de los, de las investigaciones, de las investigaciones. Ahora, que la DEA sea necesaria en nuestro país, yo nunca he dudado de ello. De repente, por ahí, le pongan algún tipo de condición, porque se argumentaba de que estaba inmiscuyéndose en asuntos políticos. Bueno, eso ya es cosa de ellos, pero la DEA para mí tiene que volver a Bolivia, que le pongan condiciones, está bien, tenemos soberanía en cuanto a las decisiones, pero lo que nos interesa es el servicio que presta la DEA, servicios de inteligencia. La información en estos casos es valiosa, porque gracias a ella se detectan cárteles, se detectan gente involucrada en narcotráfico, se detectan fortunas, se detecta sicariatos, o sea, un montón de actividades que son secuelas del narcotráfico. Correcto. Corbel, una pregunta que tal vez le pueda parecer un tanto obvia, pero es importante que la ciudadanía comprenda y que de repente el grueso de la población no comprende muy bien cómo funciona o cómo está estructurada la policía. ¿Quién controla, coronel, el trabajo de la policía? ¿Quién es el jefe del alto mando militar? Porque a la luz de estos casos vemos que las autoridades de gobierno se desentienden sobre las operaciones de la policía. Es más, el comandante de la policía, Aguilera, hace unos días atrás, mencionaba ahí públicamente que él desconoce las operaciones que realiza la PN, por ejemplo. Entonces, ¿quién los controla? ¿Quién los evalúa? ¿Quién le dice, mirá, qué estás haciendo, que esto estás haciendo mal? Tu opinión al respecto, por favor. Bueno, siguiendo los lineamientos que tiene nuestra constitución política del Estado, la policía boliviana depende del señor presidente de la República o del Estado plurinacional, como se llama ahora, a través del ministro de gobierno. En otras palabras, la policía depende del Estado boliviano, pero aquí hay que hacer una aclaración, estimado amigo, una cosa es el Estado boliviano y otra cosa es el gobierno de turno. Entonces, lo que vemos es que la policía nacional, la gran institución policial, ha perdido totalmente su autonomía. Todos los gobiernos, todos, remarco, la han subordinado a sus intereses políticos partidarios, han debilitado totalmente su estructura y su misión constitucional de servicio y protección al pueblo. Actualmente, por ejemplo, de acuerdo a la última ley, una de las últimas leyes que se aprobaron sobre el ascenso de generales, aparece el ministro de gobierno como formando parte del alto mando policial, o sea, del Estado mayor policial. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué general o qué coronel se va a oponer a las decisiones que tome el señor ministro de gobierno como parte del Estado mayor? Es como un mariscal de campo que tiene generales, pero el que toma las decisiones es el mariscal. En este caso, él sería la persona que dirige los destinos y la suerte de toda la institución policial. Esto ya es una situación mucho más, o sea, se ha legalizado, se ha legalizado esta situación que tiene tendencia más política que institucional y eso está claro, todo el mundo lo ha dicho, han habido oposiciones, reclamos de los jubilados, lastimosamente el personal activo vigente en la policía, no puede reclamar, o si lo haces en la clandestinidad, porque vienen los procesos y la baja es upso facto. O sea, que mucha gente dice, pero si la policía no dice nada, ni va a decir, porque cada policía cuida su carrera. Y aquí el policía, entre comillas, que salga con reclamo, se van a tomar como un tipo indisciplinado, que está rompiendo la armonía, entre comillas, que reina la policía, que son muy personales o particulares, y termina y lector. Claro, entonces, de acuerdo a este, a esta explicación que nos hace de cómo está estructurada, hay involucramiento, hay responsabilidad entonces de las autoridades nacionales políticas, deberían formar parte, ser parte de la investigación, lo mismo, la misma pregunta de repente para las autoridades del sistema judicial. Bueno, complemento un poquito la anterior pregunta, me he quedado, como muchos, sorprendido por las declaraciones de Johnny Aguilera. Conocí a Johnny cuando era mayor o capitán en La Paz, trabajamos en investigaciones, fue de excelente criterio, una formación académica externa, pero ahora está ya con otro tipo de perspectiva y visión, ¿no? Es una visión muy particular. Entonces, la policía no es un ente que tenga autonomía, es un ente dependiente del aparato político del gobierno de Tula. Ahora, las preguntas que uno tiene que hacerse en estos casos, entre otras, es, por ejemplo, ¿quién designaba a estos señores? ¿Quién designó al señor Sanabria? ¿Quién designó al señor Nina? ¿Quién designó al señor Dávila? Para ocupar estos cargos, porque estos cargos, que son de alta responsabilidad, tienen que llenar muchos requisitos. Y uno de ellos es la probidad, hoja de vida policial intachable, disciplinado y además, que tenga cualidades como líder para que sepa manejar estos aparatos que son muy complicados, donde la tentación, las ofertas de dinero, me imagino que deben ser permanentes. Mucha gente, pues, cae en esa trampa, ¿no? Porque ese es el gran poder también que tiene el narcotráfico, el dinero. Ese es el corazón del narcotráfico, el dinero. Y con dinero, los narcotraficantes se involucran, penetran instituciones, compran conciencias, compran autoridades, y no estaríamos lejos de ver que esta situación es la que se vive en el país, que no es nada novedoso, ¿no? No solamente se ha dado en este gobierno. En anteriores gobiernos también han habido escándalos escándalos con mayúsculas. Yo creo que no es necesario ya recordarlo. Entonces, vemos que esta situación es muy complicada. las autoridades políticas de turno, este, no sabemos cuál es el control que ejercen en estos casos específicos, en el caso del narcotráfico. O son muy amigos de los policías, o los policías actúan de mutuo propio. Entonces, este, vamos a seguir cuestionándonos muchas cosas, y las respuestas, esperamos conocerlas algún día. Sin lugar a dudas, hay muchas respuestas que se tienen que, que tienen que salir a la luz, y que la población también está esperando, y creo que es lo correcto, por parte de nuestras autoridades competentes, ¿no? Que sean respondidas de parte de ellos. Bueno, cambiando un poco, yéndonos más hacia el negocio ilícito del narcotráfico. Se conoce que ya en Bolivia, a través de reportajes que han sido publicados en medios nacionales, operan alrededor de diez grandes carteles del narcotráfico. Usted coincide con, con esta información, incluso estos carteles como que ya se han repartido algunas zonas geográficas, ¿no? Y Apacaní, en el departamento de Santa Cruz, en el Beni, también hay otros en las fronteras de Pando, con Perú y con Brasil, en el norte de La Paz, en fin, ¿tu opinión al respecto, coronel? Sí, he leído, he leído, estoy al tanto de toda esta información, información muy interesante que difunde algún medio cruceño, y Parcela, muchos lugares en el país donde estarían las mafias internacionales. Pero yo difiero en cuanto al uso del marbete ese del título de cártel. Cártel es toda una estructura donde participan muchas personas que cumplen diferentes roles. Acá en nuestro país no es necesario que haya los cárteles como tal. Algunos miembros de los cárteles, que son los que manejan la plata, o también se acompañan con los famosos químicos, que son los que purifican la droga, la cristalizan. Entonces, esa gente es la que estaría en nuestro país. Y además, si hubieran varios cárteles, salvo los últimos casos de dos cárteles brasileros, donde están peleando por el mercado, veríamos algo así como que no hay necesidad de que los cárteles se enfrenten entre ellos, porque hay droga a granel. Entonces, aquello de pelearse, de pelear el mercado, matarse entre ellos, son casos muy aislados lo que se da en el país, en esas zonas que todos ya conocemos por los medios, y porque es reiterativo el saber de que por la zona del Chichapare, por ejemplo, en forma permanente, se han visto casos de extranjeros, avionetas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente de los cárteles en Bolivia, de acuerdo a toda la información que conocemos, pero no en el sentido amplio de la palabra de que cártel está, uno de los cárteles está con toda su estructura en Bolivia. No es necesario, con plata se compra la necesidad de conciencia, se compran personas, se compran autoridades, entonces, no hay necesidad de usar la violencia de parte de ellos, salvo situaciones muy excepcionales, como la que se ha presentado en traumatía últimamente, donde la hipótesis es que hay una lucha entre dos cárteles, el comando Bermelo y el comando principal de Zapato. Entonces, los demás casos seguramente tienen otro tipo de tratamiento, entre comillas, más pacífico y, sobre todo, más habitual. Muy bien. Coronel, usted mencionaba el chapare. ¿Qué papel, qué rol juega el chapare en esto, en este negocio del narcotráfico en nuestro país? Cuando usted escucha chapare, por ejemplo, ¿cuál es la primera definición que se le viene a la medida? Coca. Coca, indudablemente. Vamos a partir de una premisa, ¿no? A mayor cantidad de coca, mayor cantidad de coca. Cuando fue reformada la famosa ley de lucha contra el narcotráfico, se hablaba de 12.000, si no me equivoco, hectárea. Bueno, posteriormente, en los últimos, en los anteriores gobiernos, se elevó a 22.000. Esas están legalizadas, autorizadas en una ley. Cuando esta ley se aprueba, me imagino pues que los narcos de los países vecinos festejaron, ¿no? Festejaron porque era la gran posibilidad de que el tráfico de cocaína aumente como lo vemos ahora. Si bien hay esfuerzos, hay operativos interesantes, pero lo que se detecta, por ejemplo, en Brasil, Chile, Argentina, por nombrar los países de la región, es que ellos se han cansado de exigirle y de pedirle al gobierno boliviano que haya mejores controles sobre el narcotráfico. Brasil, por ejemplo, en forma permanente refuerza todos sus servicios de seguridad y de lucha contra el narcotráfico en las fronteras con Bolivia en particular, porque han detectado de que toda la droga sale de acá, de esta parte, y va a la parte de los estados vecinos, ¿no? A los que están más cerca acá de la frontera, y después ya pasan a las grandes capitales, donde están los consumidores, la gran cantidad de consumidores, que es lo que hace que haya más demanda en forma permanente, más droga, más droga, así como hay adictos en Estados Unidos, en Brasil hay una cantidad enorme, y en otros países también, Argentina, estoy viendo casos en Argentina donde un grupo de personas se han intoxicado con droga adulterada y entre ellos hay muertos. ¿De dónde llegó esa droga? Personas perdidas y ni un centenar de personas perdidas. Entonces, esto es toda una tragedia. ¿Qué pasa con los controles en el país? Es una gran pregunta. Recuerdo que alguna vez una alta autoridad de gobierno manifestaba de que habían llegado al país radares franceses para el control del narcotráfico aéreo. Ahora me pregunto, y seguramente la opinión pública, ¿dónde están esos famosos radares franceses para el control de la lucha contra el narcotráfico? ¿Alguien nos dará una respuesta? Porque pareciera que hay temas que no se tocan en este país o se tocan muy superficialmente porque pueden comprometer al que pregunta y también al que responde. Bien, coronel. Continuando con nuestro análisis sobre el papel del chapare en este negocio ilícito que es el narcotráfico, ¿usted considera que la gestión de Evo Morales durante 14 años o tal vez más ya a la cabeza de las siete federaciones de copraleros o ayudó a consolidar a este negocio o al narcotráfico en nuestro país? Me remito a la ley, por ejemplo, que es un documento, un documento aprobado o sancionado por el Congreso de esa época y promulgado por el presidente, me parece que era el señor Morales. Desde el momento en que se aumenta la cantidad de coca en el país, nos preguntamos así, superficialmente, a qué, a quién responde esa cantidad. Si bien se habla de la coca milenaria que se consume en los pueblos andinos y en otros, pero ¿cuál es la cantidad de consumidores? Esa cantidad de consumidores es la que establece la ley, digamos, para su abastecimiento, entre comillas, para su consumo, 22.000 hectáreas. Ahora no estamos hablando de las clandestinas, porque organismos internacionales y también algunos nacionales han mencionado de que hay una buena cantidad de plantaciones de coca clandestina. Toda esa coca se va al consumo de las personas que acullican o se desvía. La hipótesis es que gran cantidad de poca, especialmente la del Chaparres, se desvía a estas actividades. Muy bien, coronel, y la última pregunta, bueno, que tiene un, tal vez un, una intención más internacional. ¿Usted cree que de alguna manera Evo Morales está buscando liderazgo, el liderazgo de la izquierda internacional a través del manejo de la coca en el Chaparres, precisamente? ¿Hay una intencionalidad de repente política con el uso de este discurso de la coca milenaria, tradicional, cultural, de repente como país? Yo creo que no sería la mejor opción. Por ejemplo, el caso del nuevo presidente de Chile. Estamos hablando de una izquierda seria, de un hombre que está definido dentro de la categoría de milenio, un hombre que tiene trayectoria desde estudiante como líder en cuanto a las protestas de reformas al tipo de realidad que se vive en ese país. Entonces, la izquierda que vemos en nuestro país, yo la veo de apariencia, mucho discurso, pocos hechos, no hemos salido de la pobreza, la pandemia nos está diezmando, los sueldos siguen bajísimos. ¿Cómo es posible que una persona que tenga un salario básico de dos mil bolivianos pueda sobrevivir? Eso es inaceptable. Por eso, ahí viene acompañada la corrupción. Hay que sobrevivir en este país porque vive cómodamente, porque tiene una mejor economía, muchos sectores, pero la mayor parte de nuestro país es gente pobre. Entonces, eso de convertir un liderazgo de este señor bajo estos estigmas, estamos viendo que poco a poco vamos a ir, ahorita están como empañados, poco a poco se van a ir develando y veremos si realmente ese es el líder que quiere la región o simplemente no es la persona adecuada porque maneja situaciones que lo comprometería en cuanto a un liderazgo. Eso de ser, por ejemplo, presidente de las federaciones de cocaleros del Tampare, me parece que no es ningún mérito en cuanto al campo político internacional. pero yo creo que ¿qué puede cambiar? El criterio de las personas, porque nosotros somos los que elegimos a nuestro gobernante. El día en que tengamos lucidez, conciencia política, vamos a escoger a los mejores hombres para que nos gobiernen y nos den un mejor estatus de vida. ¿Qué es lo que quieren todos los bolivianos? Queremos vivir un poco mejor, no pasando tantas angustias, necesidades, pandemias, improvisaciones, donde todo se hace cuando los problemas ya están en pleno desarrollo. ¿Dónde está la prevención, la parte preventiva de todos estos problemas sociales? Y desgraciadamente la improvisación nos sigue ganando, no solamente en el campo político, también lo hemos visto en el campo deportivo, desgraciadamente planes serios, planes a corto, mediano o largo plazo. Pero si es que se planifican, no se llevan a la plaza. Entonces hay mucho todavía por ver qué pasa en este simpático y hermoso país que es Bolivia, donde el gran problema es la clase política. Pero no la clase política como tal, sino los politiqueros que viven de la política. Es más o menos un criterio muy a la rápida y que me parece que mucha gente lo ha dicho en alguna oportunidad. La politiquería, el contrabando y el narcotráfico se están convirtiendo en el cáncer de este país. A toda solución le buscan un problema. Hay muchos problemas, no se buscan soluciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que pensar en ayuda internacional, en gobiernos que nos ayuden a solucionar nuestros problemas, porque lo que vemos es cierta incapacidad, incompetencia de las personas que nos dirigen. Y que hasta el momento solamente nos han dado muchas palabras simpáticas, pero en los hechos no ha cambiado nada. Bien, le queremos agradecer, coronel, por esta conversación que hemos tenido, por haber compartido su criterio. Sin lugar a dudas, quedan todavía muchas respuestas por parte de las investigaciones que se están desarrollando en los casos de narcotráfico. Hemos, de alguna manera, querido, a través de este contacto con su persona, poder explicarle a la población, a la opinión pública, conocer un poco también otro punto de vista acerca de lo que se está viendo, leyendo, consumiendo, tal vez a través de los medios de comunicación, y hacer un análisis más imparcial, tal vez, de lo que es la información oficial que nos están brindando en este momento desde las esferas gubernamentales. Gracias por su tiempo, coronel. Vamos a seguir, sin lugar a dudas, molestándolo para que nos siga acompañando en el transcurrir de esta gestión. Y gracias también a todos nuestros seguidores por estar siempre atentos a la información 24-7 que se brinda desde Ahora Noticias. Los esperamos, como siempre, en todas nuestras redes. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, y también a través de nuestro sitio web. Que tenga muy buen día, coronel. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la entrevista. Hasta otro momento. Buenos días. Hasta luego. Gracias.